Fui jugador del Brom de Posadas Yo soy de Puerto Esperanza Un pueblo 50 kilómetros antes de Iguazú En su momento, al Brom B obviamente nadie le daban nada Porque era un equipo formado de la nada Con chicos de formativa, nadie tenía ningún renombre, ningún título Y bueno, fue Fernando justamente quien se acercó a pedir, a organizar una nota A pedir una nota Y que bien apuntó, porque con ese equipo fuimos varias veces sorpresa en la liga posadeña Dimos varios batacazos, el primero, muy recordado contra Durona Por un punto Y Campeón Sub-23 Nada más que desearles muchísimos éxitos a todos los que hacen Diario del Deporte Y sigan para adelante Sigan para adelante, sigan por este buen camino Un abrazo grande ¡Sullo! Y sigan para adelante, sigan para adelante, sigan para adelante! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.